Bien, si suponemos que la reacción que tiene lugar es... ...y sabemos... ...masa atómica relativa del oxígeno es 16, deduce los datos experimentales... ...cuál debe ser la masa atómica relativa del magnesio... ...así, tú sabes que esto es 16... ...¿cómo saca la del magnesio? ... ...que no que... ... ... ... ...ah, pero esto... ...esto lo puedes usar... ...que si no usas esto no puedes, tienes que usar esto... ...tú ya sabiendo esto, hace una regla de 3, vamos a ver... ...si esto pesa... ...16... ...por 2, estos son 32... ...¿vale? ...entonces... ...sí... ...7,12... ...7,12 gramos de magnesio con... ...4,74 gramos de oxígeno... ...entonces si tengo 32 gramos de oxígeno... ...tengo X de magnesio... ...¿vale? ... ...y esto sería... ... ...48... ...pero como son 2... ...el magnesio tiene que pesar 24... ...¿si o no? ¿ok? ...